Proyecto de Vida es el momento para que tú pienses en lo que quieres para tu vida, en lo que quieres hacer, en el camino que quieres tomar, lo que debes hacer para llegar al punto en el que quieres llegar. También es el momento en el que tienes que darte cuenta que no es el llegar, sino el camino lo que te va a hacer feliz o lo que no te va a hacer feliz o lo importante en la vida. Pero lo que más me gustó a mí fue en los momentos en que por medio de la guía de los profesores te ponían a cuestionarte sobre lo que habías hecho y sobre lo que querías lograr. Te ponían a cuestionarte, me acuerdo mucho, de cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés y cómo quieres sentirte tú cuando tengas 80 años, 85 años y mires hacia atrás lo que has logrado. Eso es importante. Eso me pareció a mí fundamental. Y lo otro que me pareció es una pregunta que, aunque no tengo hijos todavía, es cómo quieres que te recuerden tus hijos o tus nietos. Esa pregunta es muy importante. Y tú ahí te das cuenta que lo que realmente vale en la vida no es lo que sabes ni lo que tienes, sino cómo eres tú con las otras personas.